Hola amiguitas, miren estoy aquí, voy a una aventura, voy aquí a un lugarcito, venía para atrás para la casa y vi un lugar donde tienen cosas gratis, así es que vamos a ver, vamos a ver que tienen dice free, pues aquí cuando ponen el sign que es free, pues eso es lo que quiere decir que es free pues yo voy a ver, a ver que hay, déjenme y como a mi no me da pena, porque vergüenza es robar, vergüenza es robar, así es que aquí no vamos a robar vamos a ver lo que tienen Juliana va a venir a ver conmigo, a ver que es lo que tienen, a ver mucha gente le da vergüenza, pero pues no deberías darle vergüenza a la gente, déjenme les volteo aquí miren, tienen ahí el sign free este es un tile saben que yo me voy a llevar esto, lo puedo usar para algo oh y tienen monitos también, ¿te gusta ese? te puedes llevar uno nada más mami, no necesitamos ay miren las de estas son unas bases, me voy a llevar una que tienen hasta ropa miren esta está linda ya nomás se le compra si mami me gusta mucho esta podría hacer algo yo miren, esto está ya un poquito mal pero se podría usar tienen hasta ropa aquí pantalones bueno eso no no me lo voy a llevar me voy a llevar este y los peluchitos esos y estos voy a abrir mi este no está abierto miren que loca estoy yo ¿verdad? ya llegó mi amado esposo por aquí ¿por qué te viste? nadie estoy grabando nadie estoy grabando ábrela aquí porque voy a agarrar unas cosas y si miren a mí no me da pena porque estas cosas pues las van a tirar me voy a llevar esta me gustó para poner una planta grande ábrela ahí por favor yo creo que a mi esposo si le da vergüenza a mí no Juliana hay unos peluchitos y eso con el bueno se lavan pero estando las cosas afuera se mata los gérmenes y eso babe ay ya se va me voy a decir que me ayudara me voy a llevar esta miren esta me voy a llevar esta esta no mami nomás esta de aquí me la voy a llevar me voy a llevar esta lámpara me voy a dar su limpiadita van a ver que bonita queda y la caja de los tiles de los la losetita tienen hasta una extensión ay no sé si pueda oh y números como para una casa miren hay gente viéndome aquí al frente está un más bien al lado está una una pizzería y me están observando pues a mí como les digo no me da vergüenza bien si puede cerrarla mami bien impredecible miren es que están vendiendo esta casa y yo creo que la limpiaron y prefiere la gente a poner las cosas free gratis a tirarlas es como ayudándose a unos a los otros yo también he puesto cositas unas cajas llenas de ropa o cualquier cosita buena que otra gente la puede usar este afuera de la casa pues ya me voy a despedir hermosas mis locuras yo grabándoles voy a manejar voy a llegar a casa traigo el jeep de mi esposo así es que no estoy acostumbrada y luego aparte grabando nada más que ahorita que salga aquí de la de esta casa pues me voy a despedir ya les dije dos veces espero pronto subirles un video bien esto es super impredecible espero me escuche bien el audio a veces como estoy grabando con mi celular pues tapo el sin querer el micrófono y todo eso pero espero salga bien porque se los voy a subir pues que tengan una hermosa noche nos vemos en el próximo video los quiero mucho hasta luego